Música Mi nombre es Agustín Godoy, soy director del cortometraje Rock del Sur que está en la competencia binacional de cortometrajes del Festival Audiovisual Bariloche. Rock del Sur trata sobre Mike Cook, que es un rockero que vive en Bolsón, que nació en Londres, pero desde muy joven emigró a Argentina. El corto muestra un poco su vida, la música que hace y tuve la suerte de poder ir a Londres al lugar donde él vivió sus primeros años, como él me cuenta de donde viene y yo termino yendo a ese lugar y después un poco de lo que él hace, del arte que él hace. El edificio donde empezó toda esa historia se llama Joe Manchart. El cortometraje surge en el marco de la materia Realización II de la carrera Diseño Artístico Audiovisual de la UNRN. Como parte de esta materia yo decido realizar un cortometraje documental porque esa era la consigna. Fue complicado porque yo tuve que primero entrar a conocer al personaje, costó un poco en tiempos tan cortos hacer una investigación del personaje y además capturar las imágenes que tenía en la cabeza y lograr que técnicamente quedara algo. Fue complicado, sobre todo porque estaba solo. Después en montaje pude arreglar algunas cosas que a lo mejor no había contemplado en la preproducción. Yo decido hacer el cortometraje sobre Mike Cook, este personaje. Allá en Bolsones digamos es una figura reconocida dentro del mundo de la música. Ahí en el pueblo lo he ido a ver varias veces en vivo a recitales y eso y me gustaba como cantaba, que cantaba en inglés, ya llamaba la atención eso entonces. En los shows en vivo siempre hay como algo extraño que sucede o él hace alguna pavada. Es un personaje muy excéntrico digamos e interesante. Y ahí surge la idea de decir bueno este personaje me puede dar algo interesante que contar. El cortometraje se estrenó en el festival audiovisual Bariloche 2018 en el marco de la competencia binacional de cortometrajes. Muy contento que lo haya podido ver mucha gente porque la intención era generar en el público un interés por ver algo más en el futuro acerca de este mismo personaje. Fue complicado todo porque bueno yo estaba solo y traté de hacer lo que pude dentro de lo que tenía pero fue complicado filmar en Londres. La segunda parte transcurre un poco en Londres buscando el lugar donde él al principio me cuenta yo vengo de este lugar. Me costó eso porque bueno técnicamente era como que tenía algo pensado pero dependía de filmar con el celular y con la GoPro. Entonces iba a encontrarme con algo que no conocía, tuve que buscar las calles que él me nombra, los lugares. Y nada fue complejo eso, un poco de planificar en el momento lo que tenía que filmar. A veces me daba un poco de miedo enfrentarlo porque de cualquier forma la gente recibe. Para mí el festival audiovisual Barilocho representa una oportunidad sobre todo de mostrar lo que uno hace y no solo lo que uno hace sino también lo que se hace en el marco de la carrera en la que estoy, en el marco de la universidad en la que estoy. Así que es un espacio muy importante me parece para mostrar lo que se hace en la Patagonia, para poder ver y aprender lo que se está haciendo a nivel nacional y regional. Y algo que rescato mucho del festival es poder conocer gente muy copada, muy buena onda y hacer relaciones dentro del ambiente que nada, muy interesante eso. El edificio donde empezó toda esta historia se llama Y-O-L-K, Y-O-L-K, Y-O-L-K. Después hay un corte de cada sitio y otro mansions, pero el 300 es enfrente del parque de Battersea. Gracias por ver el español. ¿Qué es para vos la música, Mike? Para mí es un idioma. Es una forma de transmitir mis más profundos sentimientos, mi alegría, mis acontecimientos y mis agradecimientos. Yo estoy feliz. ¿Vos sabés qué? Estoy feliz porque justamente nunca fue un sacrificio. A veces me daba un poco de miedo enfrentarlo. Porque de cualquier forma la gente recibe. Porque hay que tener cuidado con lo que uno propone o lo que uno demuestra. Pero jamás sentí con la música una agresión. Al contrario, siempre sentí afecto, amor, carencia, ganas. Es un gran aliado. Es un hermoso aliado a la vida. Unchained my heart Baby, set me free If you don't know Baby, set me free Unchained my heart Baby, let me go Unchained my heart Baby, let me go Cause you don't love me Cause you don't love me Cause you don't love me no more Cause you don't love me no more Well, every time I got it on and to the phone Someone is so sad Somebody is telling me I don't know Is un hermoso aliado a la vida Chame my heart Baby, let me go Chame my heart Chame my heart Cause you don't love me no more You got me sold up in a pillo cake But then you'll be my lover going away Chame my heart Let me go now I'm under your spiel Like a man in a trench now But you know darn well That I don't think it's a chance Please untame my heart Baby, let me go Unchame my heart Cause you don't love me no more You got me sold up in a pillo cake She don't really give a shit to me Unchame my heart Let me go now Oh yeah Mi nombre es Nicolás Christensen Estoy acá por la dirección, producción y el guión del Chancho Cafetero Es un stop motion Bueno, él es un personaje que toma una taza de café Se va a dormir, es lo que hace normalmente Y en ese momento una ola de rompecabezas lo transporta de su cama a un mundo onírico que está hecho entre origami y muchos materiales como un collage reciclado de materiales distintos y trabaja mucho con el toy art que es cuando se utilizan juguetes para hacer alguna manifestación artística La realización fue bastante compleja y larga Realmente es un trabajo que me llevó 8 años Lo guioné y lo filmé en San Pablo, Brasil, estaba viviendo allá Después volví para acá y lo terminé de editar Pero el sonido realmente fue una cuestión con esto de cine independiente que se me complicó bastante Empecé a trabajar con gente y de repente la gente me terminaba el trabajo mal o no me gustaba Y alguna cuestión ideológica generalmente no daba Y bueno, eso me demoró bastante, me tiró para abajo varias veces Y realmente de que lo terminé de editar en las grutas al 2013 a 2018 justamente cuando lo terminé Fue una búsqueda constante de músicos que se sintieran conectados con este universo que presenta El Chancho La historia de El Chancho Cafetero es bastante particular Yo soy homosexual, a los 15 años salí del closet Cuando le dije a mi madre que era homosexual, ella me dejó de hablar Tres años no me habló Y fue bastante difícil Yo después me fui a estudiar Cuba, estudié medicina Y allá empecé a comunicarme con ella por cartas Se empezó a abrir todo un universo nuevo de cartas Y cuando me di cuenta que quería hacer cine, que estaba por empezar el tercer año de la carrera de medicina Y dije, no, me quería ir a Buenos Aires a estudiar cine Me dijeron que estaba bien Y en ese momento, ya con las cartas habíamos empezado a hablar Y para mi cumpleaños, mi mamá me regaló El Chancho Cafetero Que viene con una taza de café y un billete de 100 pesos Y bueno, para mí El Chancho Cafetero simboliza un acto muy importante de aceptación y de tolerancia En el cual uno quisiera que el otro lo aceptara, lo tomara mucho más simple, mucho más rápido Y en realidad, el proceso orgánico que tuvo mi madre para aceptar mi inclinación sexual Realmente me enseñó mucho a la vida de esperar y de no juzgar al otro en su error Sino más bien, justamente, creo que la tolerancia y la aceptación es la clave Y por eso elegí los personajes para moverlos Cuando ella se fue de esta tierra Me pareció lindo mover El Chancho para que siga vivo Yo creo que lo más difícil realmente fue la maquetería Eso me llevó un proceso de casi 10 meses de armado, de craneado Y de representatividad de la ciudad también Entonces, en Stop Motion, todo lo que sea un plano general o un gran plano general Lleva a que tenés que mover cada cosa Por si la gente no sabe, en Stop Motion es mover las cosas, sacar una foto Mover las cosas, sacar una foto Mover las cosas, sacar una foto Y bueno, después juntás la foto y le das movimiento Le das un movimiento ficticio, pero le das un movimiento Y bueno, sí, en los planos generales fueron realmente lo más complicado Ayer fue el estreno, después de 8 años de laburo Como estoy contando, por primera vez lo pude ver en pantalla gigante La verdad que fue un momento muy emocional Un momento de mucha conquista y de mucho reconocimiento social Realmente estaba muy nervioso igual, obviamente Es muy bueno poder ver tu material como corresponde Porque realmente uno plantea cine y con todos los medios digitales nuevos Hay muchas formas de verlo Pero el acto de sentarse, de prestarse en una cámara oscura A ver una pantalla y a escuchar lo que pasa en la pantalla Es un acto que hay que cuidarlo porque se está perdiendo Y que en realidad es el acto que genera esta expectación tan particular del cine como tal Como la sala Bueno, el FAB realmente es un espacio inclusivo Es una técnica tan extraña como la mía, por así decirlo, tan alternativo Pero realmente representa una puerta a la industria cinematográfica A la industria cinematográfica como una construcción seria Como para decirlo, una cuestión liberada Sino que tiene estatutos, que tiene gente, que tiene personas Que tiene caminos, que tiene posibilidades Siento que hay un reconocimiento social muy bueno Y muy necesario para un productor independiente patagónico Que la cuestión siempre es muy hacer todo Cuando vean mi corto van a ver que en los títulos aparezco diez mil veces Y bueno, no es porque no quería que otra gente trabaje Sino porque justamente a veces es más cómodo trabajar solo Realmente porque no podés sin presupuesto Andar pidiéndole a la gente favores Y eso genera una carga extra a la inspiración Que es tan compleja de por sí ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!